... Un fisquito de matemáticas, séptima temporada. Bueno, gracias Edi por darme trabajo y por ponerme la temática. En este fisquito voy a presentar algunos resultados que relacionan la ubicación de las edificaciones en las ciudades modernas, los taxistas de la misma y la geometría. En las ciudades modernas las edificaciones se suelen ubicar por cuadrículas. Este es el caso de una de mis ciudades preferidas, Barcelona, y en particular del barrio del Ensanche. Estando por ahí, quería ir en taxi desde A hasta B, pero antes de hacer el viaje me planteé la pregunta de qué distancia existía desde A hasta B. Supuse que cada una de las cuadrículas que aparecen en cada edificación mide una unidad. Y como buen matemático consideré el triángulo rectángulo que aparece en la transparencia, cuyos catetos miden 2 y 4, y apliqué el teorema de Pitágoras. Así obtuve la longitud de la hipotenusa, el pulsar no está muy bien, resultando 4,47 unidades. Bien, tomo el taxi y una vez que estoy dentro del taxi y empiezo el viaje, le pregunto al taxista qué distancia hay desde A hasta B. Ya yo había calculado esa distancia usando el teorema de Pitágoras. Él me contesta, pues hay una distancia de 6 unidades. Rápidamente yo pienso, me está timando. Pero este no es el caso, como se muestra bien en la transparencia. La distancia real es de 6 unidades, solo que el taxista, cuando calcula esa distancia, está teniendo en cuenta la ubicación de la edificación en las ciudades. Así que el resultado es completamente correcto. Además, lo que sucede es que él está usando otra distancia diferente de la distancia euclídea. Esa es la distancia taxi. La distancia taxi son 6 unidades. Nos planteamos ahora calcular la distancia taxi, no entre los dos puntos que aparecen ahí, en la transparencia, entre A y B, sino entre puntos arbitrarios cualesquiera. Para ello, voy a considerar, voy a ir al ejemplo anterior, voy a examinar el ejemplo anterior y desde ahí deduciré una fórmula general. Tomamos un sistema de ejes coordenados, como se indica en la transparencia, de manera que el punto A tiene coordenadas 1, 1, el punto B tiene coordenadas 3, 5, el vector A y B, que une esos puntos, tiene coordenadas, por lo tanto, 2, 4, y como habíamos visto antes, la distancia taxi son exactamente 6 unidades. La suma de 2 más 4. Así que, en general, vamos a postular que para dos puntos arbitrarios cualesquiera del plano, A y B, voy a considerar el vector AB, con componentes de 1 menos A1, B2 menos A2, y voy a postular como distancia taxi entre A y B, la suma de los valores absolutos de las componentes del vector AB. Tomo valores absolutos porque las distancias siempre tienen que ser mayor o igual que 0. Esta distancia, no Euclidia, en el plano, fue propuesta por un famoso matemático, Hermann Minkowski, que dedicó la mayor parte de su carrera científica a trabajar con distancias que no fuesen la Euclidia. Además, Hermann Minkowski, una anécdota importante, fue profesor de Einten, y no es sorprendente, entonces, que en la formulación de la relatividad especial de Einten, una de las distancias propuestas por Minkowski, una distancia no Euclidia, que se llama en su honor distancia de Minkowski, juega un papel importante. Volvamos de nuevo al ejemplo anterior. Fíjate que existen otras trayectorias mínimas, desde A hasta B, todas las que tenemos ahí en la transparencia, incluso podríamos imaginar muchas más. Evidentemente, todas ellas miden 6 unidades. Así que, como una primera conclusión, lo que podemos decir es que el taxista está usando en el plano otra distancia diferente a la distancia Euclidia. Es lo que llamamos distancia taxi o en algunos otros contextos, es lo que se le llama también distancia Manhattan. ¿Qué sucede en esta distancia? Pues, como hemos visto, que hay muchas rectas entre dos puntos, y además que dos rectas se pueden cortar en más de un punto. Entiendo aquí por recta, como en el caso del plano, la curva de longitud de distancia mínima, distancia taxi, entre dos puntos cualesquiera. Imaginemos ahora otra situación. Supongamos que los taxistas quieren organizar una manifestación en la ciudad para exigir mayor seguridad, pero van a partir de diferentes puntos de la ciudad y quieren reunirse en un punto central al mismo tiempo y que esté, obviamente, a la misma distancia de donde partieron cada uno de ellos. Para resolver el problema, lo que tenemos que hacer es calcular la curva que contiene los puntos cuya distancia a un punto fijado es constante. Si fijamos un sistema de coordenadas y suponemos que el punto central es el origen y que la distancia fija es 1 y usamos la distancia euclidia, la respuesta está clara. Es la circunferencia de centro el origen y de radio la unidad, el conjunto de los puntos x y del plano que tienen norma 1. Pero nosotros no queremos usar la distancia euclidia, queremos usar la distancia taxi. En esa distancia taxi lo que tendríamos que hacer es calcular los puntos x y y cuya distancia al origen es 1 o lo que es lo mismo, aquellos puntos x y y de tal manera que el valor absoluto de y es 1 menos el valor absoluto de x. Lo que resulta es precisamente la sucesión de segmentos rectilíneos que aparecen ahí, ese rombo que aparece ahí, teniendo en cuenta que en unos casos x es mayor, teniendo en cuenta los valores de x y y que son mayor o igual o menor que 0. Primera sorpresa, la circunferencia se ha convertido ahora en rombo, o si queremos, sin más que rotar 45 grados, en un cuadrado. Así que una nueva conclusión es que en la geometría asociada a la distancia taxi, la cuadratura del círculo es trivial. Un problema terrible en la distancia euclidia, aquí se convierte en un problema muy sencillo. Más problemas con soluciones sorprendentes. Supongamos que en nuestra ciudad turística tenemos dos grandes museos situados en los puntos A y B. Y el turista quiere saber en cada instante de tiempo, una vez que está situado en un punto arbitrario de la ciudad, ¿qué museo tiene más cerca a distancia taxi? Claro, al alcalde se le ocurre que una solución podría ser construir una vía que al transitar por ella estemos situados siempre a la misma distancia taxi de los dos museos. Esa vía va a delimitar dos regiones que va a resolver el problema. Si hacemos cálculos, en la distancia taxi la vía que resulta es esa de ahí, la marcada en roja, esa sucesión de segmentos rectilíneos. Fíjate que la construcción de esta vía no es muy agresiva si tenemos en cuenta la ubicación de la edificación en las ciudades. De hecho, si hiciéramos lo mismo usando la distancia euclidia, ¿qué pasaría? ¿Cómo se calcula la curva que dista de dos puntos dados una distancia fija? Pues muy fácil. Tomamos el punto medio de la curva y trazamos la perpendicular. Lo que tenemos es la mediatriz de los puntos A y B. Fíjense que es muy destructiva la construcción de esa vía teniendo en cuenta la ubicación de las edificaciones. Como bien dice el alcalde, esto solo se solucionaría con una buena tuneladora, pero el destrozo en la ciudad sería máximo. Así que una nueva conclusión es, mejor un alcalde con una formación matemática conocedor de la geometría asociada a la distancia taxi que un tunelador euclidio que haría un destrozo increíble en la ciudad como pasa en muchas ciudades españolas. Para ir cerrando el fiscito voy a nombrar otros contextos donde la distancia taxi juega un papel importante y que darían para otros fiscitos. Uno de ellos es la medida de distancias en el ajedrez. Saben cómo se mueven las torres en el ajedrez, usan la distancia taxi. Los alfiles también, si rotamos el tablero. O sea, ahí aparece la distancia taxi en todo sitio. Otro sitio donde aparece la distancia taxi juega un papel importante es en la elaboración de un algoritmo que resuelva de forma óptima el juego del 15. No tengo tiempo para explicar más cosas, pero es interesante y es muy, muy, muy ilustrativo. Bueno, para finalizar el fiscito quiero acabar con una conclusión final ya que está dedicado a los taxistas. Esa conclusión es, no pienses que los taxistas te intentan engañar cuando te dan un precio, es que están usando otra distancia diferente de la distancia euclido. Gracias. Esto es todo.